Gonzalo y Sara, mira, Gonzalo y Sara, Gonzalo, hola chicos, que bien, a ver Alba, que chulo Alba, mírame, Alba, Sarica, Sara, Sara, hola, que es el dibujo, Raquel que también nos acompaña, ahí está Diego, Diego saluda, saluda, hola. Hola, que chulo el dibujo, muy chulo, Hugo saluda, salúdame, Hugo no, no, salúdame, muy bien, Hugo.